DJ Pee Wee Remix Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón, pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí Déjame tocar a la puerta de tu corazón La luna y el sol posados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Alive, yo te necesito mi amor Alive, yo quiero entrar en tu ser Alive, que a mi cuerpo se enfremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Alive, yo te necesito mi amor Alive, yo quiero entrar en tu ser Alive, que a mi cuerpo se enfremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Alive, que a mi cuerpo se enfremecer Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Alive, yo te necesito mi amor Alive, quien va a amanecer en tus brazos Alive, después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Tanto tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad Mi sueño Era inevitable Esto iba a pasar Ya vas cediendo Y yo quiero más Te voy a comer A veces A veces Te voy a llegar Muy dentro Hoy te voy a amar Muy lento Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Ahora puedo comprender ¿Por qué? Porque mi actitud no te inspiró Mi confianza Porque alguien te mintió Fue infiel Pero yo vine a curar Tu alma Era inevitable Esto iba a pasar Esto iba a pasar Tú ya vas cediendo Y yo quiero más Te voy a comer A veces Te voy a llegar Muy dentro Hoy te voy a amar Muy lento Viviré las fantasías Soñaba noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma me adolor Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu voz oí Palabras que decían verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardó mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú La que yo siempre esperé Y gracias por serme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Es que amor Tu pirata de amor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardó mi corazón Y abrí el equipaje Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú La que yo siempre esperé Y gracias por serme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe en nuestro alrededor DJ Peewee Que deseo que al pensar que siempre me adoraste Y no pude adivinar cuando de mí te cansaste Ni cómo mirar, ni cómo amarte Y no pierdes porque sabes que yo soy diferente Y no me podrás apartar de tu mente Ni cómo mirar, ni cómo amarte Y no puedo creer que me hagas pensar Que desde final yo soy culpable No puedo creer No puedo creer que me hagas pensar Que soy culpable como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos de como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Sé que me estoy dando Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Qué suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable como siempre tú Nada que ver Prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren Si merecen llorar Ahora sí quiero decir Que necesito vivir Que si mucho doy También he de recibir Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que en un recuerdo más Terminará Ni como amiga Ni como amante Un paso en falso Y sigo adelante Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si cueste Tengo que olvidarte Ni como amiga Ni como amante En exceso de confianza Hoy temo y huyo Qué suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo La luna Y el sol posado Ten un ser Mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Yo quiero entrar En tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo Se enfrenecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus temidos Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Yo quiero entrar En tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo Se atremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus temidos Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Quiero amanecer En tus brazos Ay, ven Después de entregarte Mi amor Desplomar Mi cuerpo Y pasión En un tierno Abrazo Te necesito Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol Arquete Quemaba tu piel Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llegar De calor Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer Tu cuerpo entero Y entre llamas Llevarte A todo vapor Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre divias Cada día Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Tu recuerdo Vivo Malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar En esta imagen Donde quiero Estar presente No he podido Superar Tanta tristezas Que siempre te da Este sabor amargo De tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves ¡Ey! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cama ya está te invita Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte que quiero sentir su calor Necesito decir que ha morido Las palabras que nunca te he dicho Escribete el ritmo de amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios salientes se pierdan Quiero hacerte el amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Buscando, buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Ya si la has visto por aquí o la has visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No sé la hora y el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año y sigo una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque tú eres la nena que quiero yo Porque tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las tierras y a mil lugares Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir No aguanto tu mar sin poder hallarte Que ya no sé la vida que puedo encontrarte Desde esta vez No te pido que me seas fiel Yo no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Una noche de tu vida Para amarte así Sin detalles y recuerdos que me duelan No me importa ya perderte Solo quisiera tenerte en mi acoba una vez más Te repito Que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que te quieras Que quisiera estar contigo Para amarte una vez más Porque yo sentí En mi alma un torrente de locura Porque yo te di Lo mejor de mi amor y mi perdura Y esta vez Solo pido verte una noche más Y el misterio de tenerte Y de quererte Morirá Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Dame un chance de tenerte Esta noche un momentito Después mañana si quieres Lo olvidaremos todito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar Si te me vuelvo a enamorar A la vez que te veo en tu cuerpecito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Ahora puño y bofeta Ahora tiri y puñalas Tú no vienes conmigo Opa Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende el alma Se enciende el alma Y en tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Eh oh Me endulza Me endulza Me endulza Me endulza Eh oh Pero bien Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Eh oh Me endulza Me endulza Me endulza Me endulza Me endulza Me endulza Mira que me hace bien Ay que me hace bien Ella vive contigo Es tu amiga Es tu mujer Es tu esposa Y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es tu mujer Y mi mujer se respetó Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles De los detalles Vamos Sácala Llévala al cine Cóndale Un ramo de flores Váyase Junto con ella Vévale La comida a la cama Váyase Con mucha ternura Váyase Pero con mucha dulzura Váyase Porque ella merece Te gusta Que la cantes así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas a toque La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Llévala al cine Llévala al cine Un ramo de flores Váyase Junto con ella Llévala al cine Llévala al cine La comida a la cama Llévala al cine Con mucha ternura Ábrale Pero con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas a toque La invitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Tu sabes DJ Peewee Remix Daque Música 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 Gracias.